Bienvenido y muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros aquí en estos espacios virtuales de Conversando entre Pintores. Antes de que nos saludes, para las personas que están entrando que no te conozcan, que creo que no es ninguna, seguramente todos saben quién eres, voy a hacer una pequeña introducción, pues diciendo que Jordi Díaz Alamá, se dice, Alamá. Jordi Díaz Alamá es licenciado en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, estudió luego en la Florence Academy of Art en Florencia, y luego ha tenido la oportunidad de seguir su aprendizaje con grandes pintores como Od Nedrum, Guillermo Muñoz Vera y Antonio López García. Así es. Muy bien. Es fundador y director de la Barcelona Academy of Art, que hoy en día nos estará mostrando, nos estará haciendo un tour virtual. Déjame admitir aquí alguien más. Entonces, Jordi, saluda un poco a las personas y después yo voy a comenzar haciéndote algunas preguntitas. Bueno, hola a todo el mundo. Muchas gracias, Elkin, por esta oportunidad. Para mí es un placer tener esta conversación y bueno, espero que sea productiva y que os pueda enseñar un poco de mi mundo, de mi entorno, y os pueda explicar cosas de la academia y cosas del mundo del arte que se mueven aquí en España. Oh, sí. Seguramente que todos están muy contentos de tener la oportunidad de compartir contigo y de escuchar todas esas cosas que nos tienes para contar, Jordi. A ver, cuéntame un poquito. Aquí dicen saludos desde Panamá. Bueno, ¿cómo fueron los inicios, Jordi? ¿Cómo te metiste en este problema del mundo del arte? Pues los inicios aquí en España es cuando ya tienes que decidirte en qué bachillerato tienes que apuntarte, ¿no? Y por aquel entonces yo decidí ya encararme para el bachillerato de las artes, ¿no? Es un curso previo que se hace dos años antes de entrar en la universidad. Estamos hablando de a los 16 años, tienes que seleccionar un poco tu trayectoria, ¿no? Con lo cual, después del bachillerato de las artes, ya empecé la Universidad de Bellas Artes aquí en Barcelona, donde estuve estudiando unos cuatro años, que es la licenciatura aquí en España. Ok. Una vez terminé Bellas Artes, luego ya me fui a Madrid, a una escuela de Guillermo Muñoz Vera. Ok, guau. En Chinchón. En Chinchón, yo he escuchado mucho. Cuéntanos un poquito qué es Chinchón, que yo he escuchado tanto hablar de esa ciudad que está repleta de pintores, ¿no? Chinchón es famoso por el Amis, ¿no? Y porque era un pueblo donde al menos se guía Goya en los veranos, ¿no? Es un pueblecillo muy pequeño, digamos, dentro de la Comunidad de Madrid, precioso, donde Guillermo Muñoz Vera, el gran pintor chileno, ubicó allí una escuela, una academia, que tenía sede también en la capital, en Madrid. Ok, bien. Y allí era una academia donde él mismo, dentro del centro, daba oportunidades a gente joven para ir a estudiar y residir en un programa de residencia dentro de la escuela. Y yo tuve la gran suerte, la gran suerte de ser estudiado, ¿no? Para irme para allá. Ok. Y ya tengo que decir que fue prácticamente donde más aprendí en mi vida, ¿no? Como pintor. Más que nada porque me cogió muy joven, ¿no? Y me cogió, pues, a los 19, 20 años. Y me metí en una academia rodeada de muchos pintores, muchos de los cuales eran también chilenos. ¡Guau! Y son fuertísimos, ¿no? Los chilenos en la pintura figurativa han sido siempre fuertes, los chilenos, ¿no? Sí, sí, no. Ok, gran suerte para ti, Jordi, a esa temprana edad de estar rodeado de artistas activos, ¿no? O sea, de artistas que no son de repente solamente un profesor, son artistas que están produciendo arte en ese momento. Yo creo que eso se aprende mucho, ¿no? Sí, sí. No, ahí coincide con Félix Alonso, con Ismael Fuentes, que a lo mejor los conocéis, son pintores magníficos, ¿no? Sí, sí, sí. Y fueron ellos que eran un poquito más mayores que yo con los que me nutría, ¿no? Con los que aprendía más, ¿no? En Chinchón es un pueblo muy pequeño, de 2.000, 3.000 habitantes, con lo cual no hacíamos otra cosa que pintar. Sí. Y para la vida del pintor, pues, es bueno, ¿no? Tener tiempo y espacio en un espacio compartido entre muchos pintores para poder desarrollar tempranamente como pintor. Claro. Yo la primera vez que escuché de Chinchón fue por un marchand de arte en Venezuela que él viajaba todos los años a Chinchón. Y llegaba con un montón de pinturas. O sea, ya tenía encargos, me imagino. O iba y escogía, ¿no? De los estudios de los pintores. De todo. Había desde hiperrealismo a realismo, figuración y figuración contemporánea y hasta un poquito abstracto. Había de todo, ¿no? Y esa fue la primera vez, hace muchos años, que yo escuché de Chinchón y siempre seguí escuchando este nombre, ¿no? Pero por eso te pregunto, cuéntame de Chinchón, porque en realidad no sé, nunca he ido, ¿no? Bueno, Jordi, entonces después... Bueno, pues, básicamente de Chinchón el motor era la escuela de Guillermo Minerva, que era una escuela fantástica. ¿Y qué pasaba? Ocurrió un poco lo mismo con la Florence Academy, ¿no? Los becarios, ¿no? Éramos nosotros los pintores que veníamos de fuera invitados. Y nos llevábamos allí, pues, uno o dos años pintando. Al acabar nuestra estancia, pues muchos se quedaban ahí en el pueblo. Con lo cual se convertía en un pueblo lleno de pintores, no solo dentro de la escuela, sino alrededor. Wow, debe haber sido una experiencia increíble. Como experiencia increíble. Después viene la universidad, en Barcelona. No, 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 la universidad fue previa a eso. Ah, fue previa a Chinchón, ok. ¿Y la Florence Academy? Después de Chinchón. Después de Chinchón, ok. Bueno, porque en Chinchón coincidí con Basilio. Ok. Basilio lo conoces tú, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, quería comentarte que el primer recuerdo que yo tengo de ti, personalmente, fue en tu cumpleaños. Porque tú vivías con Basilio en ese momento y Basilio llama a Ramiro y le dice, tenemos una fiesta de habla hispana aquí, que mi amigo Jordi cumpleaños. Y entonces yo fui a tu casa ese día y nos conocimos. Estaban tus amigos aquí. Fue el próximo quien descubrió la Florence Academy. Yo la conocía, pero sin referencias, pues nunca hubiera querido ir, ¿no? Claro. Y fue con Basilio quien me escribió y me dijo, vente para acá, que vas a poder ir. Ya Basilio estaba estudiando allá. Sí. Ok. Y nos volvimos a trabajar en Florencia. Sí. Y recuerdo que lo hiciste en dos partes, ¿no? Porque fuiste un tiempo a la Florence Academy, pero después regresaste a hacer unas cuestiones en Barcelona, no sé si nos quieres hablar un poquito de eso, y después regresaste a terminar la carrera, ¿no? Claro, yo fui a Chinchón al terminar la carrera, que tenía unos 21 años, 20, 21 años, y ya me fui para Florencia. Estuve haciendo el primer año de estudios. Hice como un año el programa de dibujo. Y luego me llamaron de la Universidad de Bellas Artes y me dieron la oportunidad de acceder como profesor, ¿no? De obtener una plaza en la universidad. Oh, guau. Con lo cual era una oportunidad magnífica, ¿no? Claro, no podías perder esa oportunidad. Porque claro, se hablan plazas muy de vez en cuando y están muy solicitadas. Y dentro de la universidad me recomendaron y a los 23 años, tenía 22, 23, entré como profesor en el último año de Bellas Artes. Y ahí estuve, pues, unos 2, 3 años dando clases en la Facultad de Dibujo, hasta que me di cuenta que no... o que hablaremos después, si quieres, de la calidad docente de la universidad, ¿no? Porque estando dentro me he dado cuenta, ¿no? Del programa docente que tienen, ¿no? Y de sus intereses. Y has aprendido de la pedagogía de una universidad, ¿no? O sea, que es una institución... Una preguntita, Jordi. ¿Y las clases son en catalán o en castellano? En la universidad. En la universidad. En la universidad, en castellano. En castellano. En catalán pueden ser en castellano o hay algunas incluso en inglés. ¿Y ahí en la Barcelona Academy, en inglés? En inglés y en castellano también. Ok, perfecto. La mayor parte de los profesores son bilingües. Ok. O tardan un año en aprender el español. Claro. Sí. Ok. Esto, para continuar, ¿no? Con tu historia y con tu carrera, yo te voy a compartir unas imágenes que tengo de algunas de tus pinturas que consideramos, digamos, icónicas, ¿no? Que han marcado cambios y tú nos vas hablando un poquito de estas pinturas y de tu propósito artístico con ellas y de qué te ha traído, ¿no? Cada una de ellas. Entonces, en este momento voy a compartir. Ok. Mira, este cuadro lo hice justamente en este transcurso, ¿no? Donde estaba trabajando en la Universidad de Villas Artes y ya había hecho el primer año de Florencia. Ok. Y este cuadro es un cuadro que ganó el premio de figurativas organizado por el Museo MEAM. ¿En el MEAM, sí? En el 2011. ¿En el 2011 sería la segunda edición? No, no. Sí, era de las primeras ediciones. Era una de las primeras, sí. Era la quinta, sí, la quinta, la sexta, la cuarta. Ok, guau, qué bien, qué bien. Porque anteriormente se hacía cada año un concurso. Claro. Y este es un cuadro que pinté. Es un cuadro de unos tres metros por dos. Y viene a presentar un poco una alegoría de la frustración de una generación de mis amigos. Todos los personajes que aparecen son mis amigos. Son personas reales, son personas de tu vida, ¿no? Claro. Son personas jóvenes porque, claro, eran un momento... Este cuadro hablaba de la crisis que tuvo España por aquel entonces. Sí. Y nos cogió a todos justo después de nuestros estudios en la universidad. Ah, ok. Por ello, por esto es que están todos como mirando hacia los lados. Están como perdidos, digamos. Claro, están desnudos y desorientados, ¿no? Y desorientados, exacto. Aquí un futuro oscuro, perturbador. Habla de la generación perdida, ¿no? Porque muchos de estos amigos que están aquí pintados no están tan siquiera viviendo aquí en España. Se tuvieron que ir, ¿no? Porque hubo una crisis tan fuerte del sistema que se perdieron muchos sitios de trabajo y justamente esa generación que salió preparada de la universidad no encontró trabajo, ¿no? Y vine a representar eso. Guau, qué increíble. Y ellos están como en un descanso en los escalones, ¿no? Hay unos hacia arriba y unos hacia abajo. Claro, porque viene a representar un poco el futuro, ¿no? Si será ascendiendo o descendiendo. No se sabe muy bien, ¿no? Está el grupo de la manada, ¿no? Digamos, dando vueltas entre sí, desorientados. Cada uno tiene un sentimiento en la expresión del rostro distinta, ¿no? Porque había ciertos amigos, ciertos personajes que lo aceptaban y había ciertos personajes que les daba mucha rabia esta situación, ¿no? Claro. No, además un tremendo orgullo porque imagínate, ganar el primer premio en figurativas es una cosa grande, ¿no? Guau, increíble. Fue un punto importante en mi carrera, sí, sí. Sí, me imagino que marcan puntos, ¿no? En la carrera, sí. Ok, entonces, pasamos. Me gustó a nivel conceptual, ¿no? Porque pinté ese cuadro. El concepto es fantástico, sí. Adecuado, sí. Ok, entonces, lleva un momento. Pasamos al siguiente. Este cuadro ya lo pinté, es decir, una vez, dando clases unos dos, tres años en la Universidad de Bellas Artes y retomando un poco mi historia formativa, ahí me di cuenta de que era un sitio donde no quería estar. Es decir, encontré muy precaria la calidad de la enseñanza, el programa docente, era todo un caos. Tienes que pensar que tenía unas clases de 60 alumnos con clases de dibujo de tres horas. Claro, no podía atender a 60 alumnos y enseñarles todo aquello que quería, ¿no? Sí. Con lo cual, por aquel entonces, decidí, digamos, cancelar mi beca como profesor en Bellas Artes para regresar otra vez a Florencia, terminar el programa, terminar de formarme bien. Sí. Y luego, volver a Barcelona y abrir mi propia escuela, ¿no? Porque encontraba que a nivel pedagógico había cosas que se hacían mal en la universidad. Ok. Yo tenía muchos estudiantes que me seguían en mis clases, pues, tenían mis propios y se llenaban, ¿no?, de otros estudiantes porque detecté que había un cierto interés en aprender un poco la base, ¿no?, la base del oficio. Claro. Y lo encontraban en mis clases, que en mis clases, básicamente, lo que yo daba era lo que he aprendido, pues, entre Chinchón y Florencia y en otros centros que me estaban conformando. De eso, sí, de eso hablamos siempre mucho, ¿no? Porque la base, el oficio de ser un pintor es una cuestión que no es como la teoría que de repente a ti te dicen algo y ya lo entendiste y lo aprendiste. La práctica, o sea, el hacer con las manos lleva un tiempo, o sea, es un tiempo de... Yo siempre he dicho que son dos líneas de aprendizaje, ¿no? Te dicen el concepto y lo entiendes, pero después llegar ahí con la mano hay que hacerlo. ¿No? Entonces, pues, hay métodos que de repente funcionan más que otros, tal vez, ¿no?, para desarrollar el oficio del pintor. Entonces, ¿tú sentías que esto no estaba funcionando en la universidad? No, porque tres horas a la semana para dibujar no era suficiente. Y es bastante común, ¿no?, que en la universidad hay bastante teoría y bastante filosofía y todo, pero está completamente descuidado la parte del oficio, ¿no? La parte práctica, ¿no? La parte práctica, sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito de esta pintura, de las texturas de esas, de esas bellísimas, texturas doradas. Sí, esta pintura la hice justo antes, bueno, justo después de regresar de Florencia, donde pasé medio año para acabarme de formar y acabar el programa, regresar aquí a Barcelona y empezar el proyecto de mi escuela, ¿no?, de la Barcelona Academia Park. Y este cuadro lo pinté justo cuando estaba abriendo la escuela, ¿no? Ok. Jordi, discúlpame un momentico. O sea, que esto de la Barcelona Academia siempre fue un plan. O sea, siempre estuvo en tu mente desde el principio. Tú siempre quisiste abrir una academia, digamos. No siempre. Digamos que yo me gusta mucho pintar, ¿no?, hacer mi obra, pero también me gusta mucho compartir y enseñar y estar con gente. Yo, en un momento, veía mi futuro ligado a la universidad, pero en el momento que en la universidad no me sentía cómodo, porque no podía dar las clases como yo las quería, entonces ya me vino la idea de abrir una escuela propia, ¿no? Claro. No, qué bien, increíble. Bueno, continúa un momentico que te interrumpí con la pintura. Y esta pintura, lo que es interesante de esta pintura es un poco la mejoría técnica que obtuve gracias a estos estudios, ¿no?, en una escuela, digamos, donde, como decías antes, ¿no?, donde hay una práctica reiterada, ¿no? Sí. Claro. En base a la práctica vas mejorando y vas aprendiendo conceptos, ¿no? Y aquí, en esta pintura, se empieza a ver ya una curiosidad que he ido, digamos, nutriendo a lo largo de mis siguientes etapas y proyectos, que es la experimentación plástica. Y hay partes en este cuadro, en esta obra, donde se ve, digamos, una que me decimos más cuidado, como puede ser el retrato, y hay partes donde son más bien expresivas, expresionistas, ¿no? Incluso con mezcla de distintos medios y materiales, ¿no? Sí, las texturas son fabulosas. Es increíble, las texturas, ¿no?, de la pintura, increíble. Y ya vamos a ver más texturas más adelante, yo sé. Está bien que hayas cogido esta imagen precisamente porque es el punto de inflexión que hago de la parte, digamos, más académica, ¿no?, porque previa a esta obra, hacía un tipo de encargos y un tipo de obra mucho más realista toda. Claro. Mucha más cuidada. ¿Y en el piso qué hay? ¿Hay una espada samurai o algo así? Sí, porque por aquel entonces me gustaba acercarme un poco al exotismo, ¿no? Claro. Este cuadro, por ejemplo, me influenció mucho una película que vi, ¿no? Sí. Muy oscura, ¿no? Y era precisamente una película donde había este mundo nocturno, exótico, rojo. Ah, qué bien. Lujuria, ¿no? Sí, súper. Bueno, me encanta. Pasemos entonces a la otra. Ya como comentamos, pues este fue el inicio de una experimentación plástica en la superficie, las texturas y siempre se muestra, pues, el gran nivel técnico que tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, uno ve el retrato y el tratamiento en esta área es increíble, ¿no? O sea, es supremamente realista, digamos. Aquí descubrí en esta serie que me divirtía mucho a experimentar y me divirtía mucho a encontrar recursos plásticos nuevos y mezclar materiales. Era la parte donde me sentía más integrado. Y, digamos, la parte... Llega un momento donde cuando ya pintas muchos retratos, sí que vas mejorando, ¿no? Pero, claro, si empiezas a explorar con un material o con una temática nueva, se te abre otro mundo que también, por lo menos a mí, me empuja mucho, ¿no? Claro. A seguir explorando. Claro. Bueno, pasamos a una siguiente etapa de tu creación pictórica. Cuéntanos. Bueno, esta etapa vino a raíz de un proyecto que tuve para hacer una exposición en un museo de arte contemporáneo que hay aquí en Barcelona, que se llama el Museo Canframis, de la formación Vila Casas. Y obtení, obtuve, digamos, este encargo y tuve prácticamente unos ocho meses para hacer una colección que en un principio era una sala muy grande, tenía que llenar una sala muy grande con no más de seis obras, siete, ocho o mucho. Lo que pasa es que les gustó tanto el proyecto que me dieron toda la ala, ¿no? A nivel anecdótico. Luego, claro, pasaron de... el encargo pasó de ser de siete obras a cincuenta. ¡Guau! Imagínate. Tuve que buscarme alguna manera de pintar rápida, pero sin perder tu sello, ¿no? Porque también era un museo, bueno, es un museo de arte contemporáneo, donde no podía ir con una pintura extremadamente figurativa. Sí, por supuesto, claro. Tuve que tener algo de contemporaneidad, ¿no? Y pensé que era interesante volver a ubicar en este contexto de museo donde hay mucha pintura abstracta, instalaciones, pues volver a ubicar a pintura clásica reivindicando de dónde venimos. Exactamente. Con lo cual, lo que hice es crear una colección de unas cincuenta piezas, reversionando cuadros que a mí me gustan mucho, digamos, de pintores clásicos, pero transformados a un lenguaje contemporáneo y mucho más expresivo. ¡Guau! Sí. Esto es pintado todo, ¿no? Todas las figuras. Déjame pasar a la otra para que la vayamos viendo. ¿Ves? Es todo pintado e intervenido y haces todo. Me llamó mucho la atención el nombre de la serie. Clásicos de Sollado, sí. Clásicos de Sollado, sí. ¿Por qué ese nombre? Bueno, básicamente lo que hacía en estas obras era pintarla entera, las obras. Si sacáramos esta parte blanca, veríamos todo el cuadro pintado. O sea, está pintado debajo. Está pintado debajo. ¡Guau! Increíble, Jordi. Y aquí lo que hice era, una vez pintado, lo que hacía era sepultarlo con capas de pintura, una casa. Ahora. Esa ha parado un momento. Sí, ya. Pero ya volvió, ya está bien. Ya volvió. Pues en un momento... Hay una dificultad técnica aquí un momentico, pero ya volví. Ya volviste, ya volví. Estoy conectado con el... Está bien, no hay problema. Me llaman, se me corta. Claro. Ahora se me escucha bien. No hay problema, Jordi. Esto... Te quería preguntar... Ah, no, me estabas contando, perdón. Una vez sepultado el cuadro figurativo pintado, con todas las capas de pintura muy finas, lo que hacía era dibujar una silueta y propiamente desollarlo. ¡Guau! De ahí viene el nombre. Con lo cual, no deja de ser una metáfora del paso del tiempo. Es decir, estamos reivindicados de donde venimos, ¿no? Claro. Y la parte, digamos, la última capa, digamos, blanca, viene a ser la contemporaneidad, el minimalismo puro, ¿no? Claro. Viene a ser una abstracción. No, increíble. Y viene a ser, en esa abstracción, recortamos un trozo y enseñamos debajo de dónde venimos, ¿no? Sí. Luego, cuando demos el tour por la escuela, si queréis, podremos ver en directo alguna pieza que tengo colgada en la galería para que veáis este volumen que se ve en la parte derecha de la imagen, que son los pliegues que estaban, digamos, cubriendo toda la imagen. Claro. Otros encima. Pero todos estos pliegues es pintura. Increíble. Entonces, pasamos ahora a esta serie. Esta serie es la última serie que he hecho, digamos, comercial, ¿no? Para, destinada para una galería. Fue una galería que me encargó una serie de cuadros. Fueron unas cerca de 50 piezas, donde el objetivo era, el tema era rojo. La comisión era roja. Y esta serie se situó justo en medio de cuando estaba trabajando los primeros cuadros de la Divina Comedia que ahora vendrán, ¿no? Que es la serie que estoy continuando ahora. Ok. Ya lo habías comenzado. Ya lo había comenzado por aquel entonces. Y si te fijas bien, el cuadro que vas a enseñar después está ubicado detrás, en esta pintura. Está pintado en esta pintura. ¿Veis la figura de Velázquez? Sí. Pues justo la figura que hay detrás, el cuadro que hay detrás, será esta imagen. ¡Guau! ¡Guau! Porque lo que viene a representar esta serie del Red Studio, viene a representar el infierno dentro de mi espacio de trabajo. Ok. Digamos que las modelos representan, que están posando para mí, para hacer los cuadros que hay detrás, los cuadros de la Divina Comedia. Ok. Veréis que la Divina Comedia la estoy representando sin color prácticamente, ¿no? Sí. Con unos colores muy pálidos. Sí. Pero el auténtico color rojo y estas llamaradas expresivas que hay encima de la pintura, representan como las llamaradas de fuego que están pasando dentro del estudio, ¿no? ¡Guau! Es increíble. Es increíble también el nivel de detalle, ¿no? Si uno mira en el primer plano el libro, o sea, que se ve la pintura de Leonardo ahí con el armiño y las sandalias. O sea, tiene un nivel de trabajo. Ahora, una pregunta, Jordi. Porque seguramente todo el mundo está muy curioso aquí. Tú pintabas todo esto blanco y negro y después el rojo iba encima. Sí. En las primeras pruebas que hacía, lo pintaba todo a color. Ok. Pero al empezar a velarlo con el rojo, me encontraba que los colores se alteraban demasiado. Claro. Con lo cual, lo que hice fue pintarlo en blanco y negro, hacer una grisalla de base, cubrirlo de rojo y luego seguir pintando color posterior. Wow, súper. Además, es como luminoso, ¿no? Es como las telas de caravaggio, digamos, ¿no? Que tiene blanco debajo del rojo. Claro, es que esta serie, y aquí tengo aquí detrás una muestra. Sí, ahí la veo. Esta serie, lo que yo ve, porque en cada una de las series intento innovar algo a nivel plástico, ¿no? Claro. Porque es lo que me advierte, es lo que he dicho anteriormente, ¿no? Y estas pinturas están pintadas con resinas, con capas de resinas, con lo cual tienen cierto volumen, transparencia. Transparencia, claro. Y por eso tienen tanta iluminosidad, digamos, de base. Son súper luminosas. O sea, el rojo es muy luminoso, increíble. Ok, entonces... Perdón, no, no. No, no, yo iba a pasar a la siguiente imagen aquí, que era la de la primera de La Divina Comedia que tengo aquí, que ya nos mostrará todo lo que tienes detrás de ti en el estudio, ¿no? Bueno, esta es la serie que me encuentro haciendo ahora, que ya empecé para un año y medio y que interrumpí para hacer estos cuadros de pintura roja. Digamos que estoy ilustrando actualmente El infierno de Dante, que va a ser una colección de unas 60 obras donde quiero hacer mi aportación ilustrativa de este mundo, ¿no? La finalidad de esta exposición es lograr editar un libro ilustrado, que estoy trabajando junto a un escritor, ¿no? Y luego hacer, acompañado por este libro, hacerla itinerante, que empezará, pues, digamos, por Italia, porque el año que viene da la casualidad que es el año de Dante. Es decir, el año que viene va a 700 años que Dante murió, ¿no? O sea, que perfecto el tiempo. No, tendrá cierta relevancia volver a ver una divina comedia, que ya es tradición para muchos pintores y artistas, reinterpretada en la contemporaneidad. ¡Guau, qué bien! Increíble eso. Sí, la divina comedia entre grabadores y artistas, o sea, se ha visto mucho, pero es siempre interesante cuando alguien arroja una nueva luz, ¿no? Sobre un tema que ha sido muy tratado, pero que siempre se puede ver de otra manera. Y sobre todo, la contemporaneidad, como tú dices, ¿no? Claro, lo que estoy haciendo yo en esta serie es buscar la innovación plástica de nuevo, trabajándolo con diferentes materiales, y a la vez representando una visión que nunca se ha representado antes, que es la inmensidad del infierno. No vengo a ilustrar tanto a Dante, por donde pasa Dante, y a quien ve, y a quien reconoce, sino aquello que Dante ve y aquello que Dante no ve. Ok. Y vengo a representar la inmensidad del infierno, porque el infierno es muy grande, ¿no? Con lo cual, es importante, ¿no? También plasmarlo de otra manera. Podríamos decir, Jordi, que hay algo, o que a ti, de todos los aprendizajes que has tenido, para esta serie te sirve Odnedrum, por ejemplo. Aprendizajes de... Odnedrum es un magnífico pintor que me ha influenciado muchísimo, muchísimo para hacer esta serie, ¿no? Coges cualquier cuadro de Odnedrum y casi podría estar representando la divina comedia, ¿no? Claro. Lo que pasa es que intento llevármelo a mi campo. No es el único pintor que me está influenciando, ¿no? En esta serie, ¿no? Miquel Barceló, que es un pintor de aquí, que también la he ilustrado, ¿no? O Anselm Kieffer, sus grisallas y su expresividad plástica. Sí, sí, hay muchísimas cosas aquí, seguramente. Jordi, cuando uno ve una imagen de estas en la pantalla, no tiene ni idea de la calidad de impasto, la calidad plástica que la obra tiene. Entonces, si quieres, ahorita nos muestras un poquito tu estudio y las obras, que así todo el mundo puede apreciar un poquito de cerca cómo se ve una obra de estas de cerca. Bueno, pues vamos a ver. Sí. Bueno, estamos en mi estudio. Sí, déjame quedarme aquí. Ok. Voy a coger el ordenador y me voy a ir moviendo, ¿vale? Perfecto. Espero que se vea bien. Bueno, todo esto que veis aquí es mi espacio de trabajo, ¿no? Tengo una gran suerte de disponer de este taller. Taller que ya se me queda pequeño porque... Eso te iba a decir que es grandísimo, pero las obras son muy grandes también. O sea, se necesita espacio, ¿no? Si queréis, podemos pasar un momento para ir viendo lo que es la materia, ¿no? Que tiene la materia sobre... Eso es lo que yo quiero que veáis. Es increíble la cantidad de textura que tienen, ¿no? Todas estas obras que estáis viendo están todas en producción. Digamos que no hay ninguna acabada, las estoy haciendo todas a la vez y que son unas 30 o una cosa así. Sí. Claro, lo bonito es llegar a ver el detalle, ¿no? Es la obra, digamos, grande. La riqueza, la riqueza de la obra, ¿no? Porque no solamente es cuán elaborada está, sino como cuánto se levanta del canvas, ¿no? Del lienzo, o sea, es realmente... Claro, y aquí en esta serie lo que estoy haciendo es poniendo todo el conocimiento que he adquirido, digamos, con las... Y aquí están las figuras. Sí. Con las colecciones anteriores. Entonces, digamos aquí, esto es la pintura, todos estos recursos los aprendí con los clásicos desollados. Claro. Qué interesante, ¿no? Porque es como que exactamente te vas nutriendo de cada una de las etapas anteriores para... Aquí podéis ver las capas de resina y el acabado que tiene esta serie de rojos, ¿no? Sí. ¿Cómo es el fondo de los rojos? ¿También tiene textura así como los otros o...? No, es liso. Es liso, ok. Quería un acabado liso. Aquí tengo una escultura... ¿Trabajas con luz natural siempre, Jordi, ahí en el estudio? Sí, tengo luz natural y artificial. Tienes ambas, ok. De noche, si te quedas trabajando, pones la... Aquí también hay encargos que tengo de retratos. Sí. No sé si lo podéis ver. Sí, una calidad tremenda, increíble. Me encanta ese de atrás, el que tiene las piernas, saliendo de... Ese es el que mostraste. ¿Qué? Que está Dante aquí abajo. No sé si lo veis. Sí. O sea, la que tengo yo aquí atrás. Guau, súper, Jordi. Bueno, ahora es lo que me divierte, ¿no? Hay cuadros más figurativos y hay cuadros que son más plásticos y más ricos, ¿no? Es increíble la textura. O sea, está jugando, claro, con la modernidad también, ¿no? Podría ser hasta un polo en ciertas áreas, ¿no? Claro, es figuración y abstracción mezclada, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, toda la parte, digamos, de las figuras. Una parte figurativa de rocas. Y si os fijáis en esta parte de aquí, es prácticamente manchas. Sí. Ellas van a estar, cuando las muestres van a estar en orden, Jordi. O sea, en orden como la Divina Comedia. Este proyecto lo estoy trabajando junto a un escultor que seguramente conocéis, que se llama Gregor Giasda. Sí, sí que es. Fantástico escultor. Es que ahora lo tenemos aquí como profesor en la escuela. Y tiene su taller abajo de escultura, su estudio. Y él está haciendo la figura central de Dante. Guau. Con lo cual, la exposición es compartida, digamos, a todas estas pinturas y más. Claro, estoy a un 30% del proyecto. Porque todas estas pinturas... Y tú, ¿cómo te organizas? Tú visualizas. Tú dices, bueno, tengo un deadline a tal fecha. Sí, tú más o menos tienes un periodo para cada pintura que tú tienes que saber que tienes que cumplirlos. O llevas varios andando al mismo tiempo. Los llevo todos andando al mismo tiempo. Ok. Eso pensé. De momento el deadline va a ser la inauguración en el Museo Me Am. Aquí Barcelona, que será toda una gran colección. Será para el marzo del 2022. Y el año que viene también haré alguna muestra en Italia. Y luego la seguiré. Digamos, cuando... En centros donde quieran escogerla. Bueno, vamos a traerla a Estados Unidos también. Ya averiguaremos con un museo aquí para traerla a Estados Unidos, sí. Jordi, vamos a... Porque yo sé que hay muchas personas aquí que deben tener muchas... Aquí preguntan, ¿dónde en Italia? ¿Dónde en Italia? Todavía no está fijado, pero la llevaremos en diferentes regiones de Italia, sí. Claro. Entonces, para muchas personas... Una de las cosas que vamos a llamar es Florencia. Florencia tiene que ser. Seguramente. Sería orgulloso, ¿no? Todavía no puedo decir el nombre porque no está... Claro. Y en la casa de Dante, como tal... O sea, ¿hay espacio para hacerlo ahí, no? Hay espacio. Sí, sí. Ok. Vamos entonces... Bueno, cuando haya esta información la publicaré y... Claro, seguramente. Sí, todos ellos se mantendrán informados sobre eso. Hay mucha gente aquí que a lo mejor nunca ha visto cómo es una de estas academias, ¿no? Por dentro. Y entonces, yo sé que tu estudio está dentro de la academia. Entonces, ¿qué tal si hacemos un pequeño tour virtual para que vean cómo es la Barcelona Academy por dentro? Pues vamos. Pues vamos. Yo digamos que tengo el taller aquí, por si pasa... ¿Tú tienes también el taller dentro de mi IFA? Sí. Sí. Justo al lado del Model Room, sí. Sabes que es importante, ¿no? Por si pasa alguna cosa... Estar ahí, claro. Estar ahí, ¿no? Seguramente. Bueno, digamos, salgo del estudio y ahora entraremos, digamos, en... Bueno, ahora veréis la parte de arriba de lo que es la academia, ¿no? Claro. Aquí está la... Esta es como una zona donde la gente puede sentarse allí a... Claro, aquí está la galería, ¿no? De la parte de arriba. Digamos que la superficie de esta escuela son... Tenemos unos 4.000 metros cuadrados. Está dividida en básicamente dos plantas. ¿No? Y aquí, en esta segunda planta, están los... Ubicados los pintores, donde reciben luz natural, ¿no? De las claraboyas. Sí, las veo ahí a los laterales, sí. Sí. El techo es como semicircular, ¿no? Sí. Es como un hangar, digamos. Sí. Exacto. Sí. Increíble. Y aquí podemos ver la pintura que... Sí. ...que mostraste. Que esta pintura me la quedo yo. Ah, sí. Esa es tuya. Esa es mía. Y ahora os enseñaré, si queréis, una obra de clásicos desollados. Sí, claro. A todas las texturas que tenían, ¿no? Porque vale la pena ver el relieve, ¿no? De esta pintura desollada y sacada. Claro. Digamos que aquí tenemos la obra. Y esto, negro, igual es una tela, ¿no? No, no. Todo esto es pintura. Ah, la pintura, sí, perdón. Sí, claro. Esta pintura... Cuando la levantas ya queda la capa así... Estaba tapando toda la... Toda la parte figurativa. Sí, es completamente... Es completamente otra experiencia poder apreciar la pintura con la luz. O sea, que se le vea la riqueza, ¿no? En las fotografías no se aprecia tanto... Habrá que buscar en el futuro una forma nueva de fotografía 3D o algo, ¿no? No, porque más o menos son cuadros grandes, claro. Sí. Ahora os voy a mostrar lo que es una... O sea, se ve muy bien, claro, la fotografía, pero no es la misma experiencia que cuando estás allí con la pintura, ¿no? Debería, sí. Os voy a enseñar lo que es una model room. Ok. Y ahora creo que hay programada una clase donde vamos a... Ok, vamos a espiar. Poderlo de acá. Ok. Vamos a ver. Súper, están todos trabajando allí. Qué bien. ¿Cómo han lidiado con esto del COVID? ¿Todos con su máscara? Sí, todo el mundo es obligatorio ir con mascarilla y ir respetando cierto espacio de seguridad. Claro. Entonces tienes un model room frente al otro, ¿no? En esta sala, sí. En total tenemos nueve model rooms y que, bueno, hemos distribuido los alumnos. Claro. ¿Cuántos alumnos tienen ahorita en Barcelona cada millón? De normal al trimestre solíamos tener unos 260 alumnos. Muchísimo. Y ahora vuelvo para el estudio. Lo que pasa es que ahora mismo, al ser verano, estamos haciendo unos cursos de verano. Claro. Y como perdimos un trimestre, algunos alumnos se quedaron en verano para acabar lo que es poder hacer el trimestre, digo. Claro. Aquí alguien pregunta, ¿dan clases online? De momento no. Ok. De momento no, pero tenemos pensado hacer algún programa, sí. Pero lo estamos trabajando. Yo me imagino que todos estarían muy felices ahorita, ¿no? De poder ver, porque muchas personas saben que existen estas academias maravillosas, pero nunca nadie ha visto adentro. Se ven fotografías, claro, en el website, pero nunca habían tenido la oportunidad de espiar así como lo hicimos ahorita con Jordi. Y me hablo bien como es. Bueno, muchas gracias por eso, Jordi. Vamos a hablar un poquito del MEAM ahora, ¿qué te parece? Claro. Cuéntanos un poco del MEAM. ¿Qué es el MEAM? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo creó? Bueno, como saben, el MEAM es un museo de arte figurativo y se caracteriza sobre todo porque es un museo donde todos los pintores que exhiben son pintores actuales y vivos. Y tiene una representación de pintores de todo el mundo y de muchas tendencias diferentes dentro del ámbito figurativo. Con lo cual, no es un museo donde impere solo una tendencia, sino que puedes ver un poquito todo el panorama, digamos, del arte figurativo actual. Es decir, no es una colección, ¿qué es lo que se estaba pintando hace 10 años? No, es una colección que se actualiza año tras año y siempre se muestra las tendencias que están imperando a día de hoy. Claro. Con lo cual es muy interesante, ¿no? Poder... Supremamente interesante. Sobre todo que no es un museo para, digamos, arte realista o, tú sabes, es figuración. O sea, de todo tipo de figuración, hecha como sea que es hecha y eso es muy importante, ¿no? Claro. Ok, entonces, me contabas el otro día cuando hablamos de José Manuel Infiesta, que fundó, que era su colección. Aquí preguntan, perdonen, disculpen, ¿podrían repetir el nombre del museo? Meam. Es Meam. Museo... Europeo de Arte... Europeo de Arte Moderno. Moderna. Perfecto. Ok. Entonces, me contabas que lo había fundado José Manuel. Sí, José Manuel Infiesta. Infiesta. Es un arquitecto que ha enamorado, digamos, del mundo de las artes, tanto la pintura como la escultura. Y, básicamente, montó este museo para hacer su aportación y para ayudar a muchos artistas a lograr salir para adelante y que, además, sea una plataforma donde se puedan conectar muchos pintores. Sí. Digamos, digamos, aquí en Barcelona, a diferencia de Madrid, las tendencias que han impregado hasta el día de hoy son, más bien, con la influencia de Tapias o de Barceló, mucho más conceptuales, incluso abstractas, ¿no? Claro. Pero el Meam se sitúa como un motor del arte figurativo aquí en España y es un motor, digamos, que acoge, como he dicho antes, artistas de todo el mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Y, básicamente, es países e incluso mostrarlos, tener la oportunidad de verlos conjuntamente en una misma exposición. Sí, no, increíble. Y, de hecho, es increíble que se hayan juntado con Art Renewal Center porque ellos son como los más grandes aquí en Estados Unidos. Y, entonces, el Meam allá, cuando hacen cosas en conjunto, bueno, el futuro, ¿quién sabe qué traerán? O sea, hay cosas importantísimas pasando. Te comentaba que cuando entras a TripAdvisor o Google y esto, es increíble la cantidad de reviews que tiene el Meam. O sea, la gente entra a este museo y no se le olvida. O sea, no es que lo pasa por desapercibido. La gente se toma su tiempo de ir y escribir su experiencia, ¿no? Cosa que dice mucho. Porque es un museo que te sorprende. Te sorprende porque está en un palacio, digamos, en el centro de Barcelona, donde no sabes bien bien qué vas a ver y descubres muchos pintores figurativos buenos, muy buenos. Claro, claro. Y, además, es un museo que es cambiante. Es decir, para nosotros, yo conozco muchos pintores que no son de aquí, que se han venido a vivir aquí, a España, para estar cerca del Museo Meam. Porque, como he dicho, es como un centro de reunión y de encuentro entre muchos pintores. Y el Meam, pues, organiza prácticamente cada mes una exposición o una presentación de algún artista contemporáneo o contemporáneo no. Donde el objetivo es enseñar y dar a conocer la obra de este artista, pero también invitar otra vez a toda la comunidad, digamos, de artistas que estamos por aquí. Claro, es un epicentro. Es un epicentro de que la sinergia de este centro crea una cantidad de cosas. De hecho, Jordi, yo he pensado siempre que eso es lo que hace falta en Miami, ¿no? Miami es una ciudad pujante, grandísima, que han invertido últimamente muchísimo dinero. Pero se está desarrollando mucha gente, pero no tenemos un museo. Hay algunos museos de arte muy contemporáneos, claro, pero necesitamos a un José Manuel en fiesta aquí en Miami que ponga su colección. Ahora cuéntame una cosita. ¿Cómo se nutre esta colección año a año? ¿El museo compra las obras? ¿Son las de los concursos? ¿Cómo se nutre el museo? Claro, José Manuel conoce a muchos pintores y visita a muchos pintores. Es decir, tiene una colección particular de más de 1.500 obras y tiene un fondo, digamos, permanente que va rotando dentro del museo y va entrando también colecciones, digamos, temporales. Y lo que hace José Manuel en fiesta es conocer artistas nuevos. Por eso es tan importante a lo mejor presentarse a este concurso de figurativas. A veces ya no es tanto para ganar, sino es para que te conozcan. Para que sea una relación, claro. Sino que te conozca también a todas las instituciones que miran lo que está haciendo el Museo MEAM, ¿no? Todo el inicio de la carrera ha sido y se lo debo al Museo MEAM. Porque fue gracias a que me cogieron, simplemente me seleccionaron la primera obra. Cuando estaba en Chinchón, pinté un cuadro, me seleccionaron para el concurso de figurativas y ahí encontré mi primera galería. Sí. Me conoció también Tomás Paredes, el presidente de Críticos de Arte de aquí España. Y también me envió un artículo en el periódico. Y ahí empezó todo. Claro. Claro, todo esto aunado a la potencia de las redes sociales, ¿no? O sea, todo este sistema que hay ahora de redes sociales. Claro. Es muy interesante lo que puede pasar. Fíjate que yo un año que participé y entonces pues pasé a la ronda que había que enviar la pintura, ¿no? Y entonces yo envié la pintura, no directamente al MEAM, sino a una galería, a una marquetería, se podría decir, que me la iba a montar. O sea, que me iba a hacer el bastidor y eso y ellos se iban a encargar de llevarla al museo. Bueno, la aduana en Barajas no dejó entrar la pintura porque en la documentación pues no estaba escrito que iba solo por exposición. Ellos piensan que tú la vas a vender en España y taxes y todas estas cosas. Entonces, bueno, a raíz de eso no llegó a tiempo a la selección. Pero yo al ponerlo en las redes, oh, qué lástima, la pintura no llegó. O sea, se hizo más famosa que que hubiera llegado porque todo el mundo me escribía, oh, no puede ser, qué pena que no llegó la pintura. Tú sabes, se creó como toda una... Entonces son estas cositas que pasan, ¿no? En las redes. Es increíble, es increíble que esté el Meán allá en Barcelona, Jordi. Yo creo que eso es una cosa que ni la hubiesen soñado hace muchos años algunos pintores, ¿no? Que estaban luchando contra tiempos más difíciles, seguros, en la figuración. Y que yo creo que puede traer muchísimas cosas importantes para el futuro porque definitivamente estamos de acuerdo en que está volviendo. La figuración está volviendo. Y sin encasillarla, o sea, sin ponerla, digamos, en guetos, ¿no? Sino la figuración como tal. Yo voy aquí cada año a las ferias de Miami y cada vez veo más figuración de todo tipo, ¿no? A lo mejor es una pintura abstracta, pero tiene una mano y ya eso la convierte en una obra figurativa, ¿no? O tiene algo reconocible. Ahora que estoy hablando de eso, ya para ir finalizando, Jordi, háblame del futuro un poquito. ¿Cómo visualizas tú el futuro y qué planes tienes para el futuro? ¿Planes míos personales o de la escuela? Planes tuyos y de la escuela. O sea, ¿cómo visualizas tú el futuro en la figuración? Y yo sé que hay algunas cositas por allí que nos quieres contar de planes de la escuela grandes. No, haciendo referencia a lo que estabas diciendo, ¿no? De que la figuración está volviendo. Y está volviendo también por el interés que tiene la sociedad y los jóvenes artistas que se están formando a día de hoy. Yo esto ya lo vi cuando era profesor en Bellas Artes, ¿no? Que la gente quería aprender el oficio. Se veía en la universidad, lo llegaste a notar en los alumnos, que se interesaban por hacer cosas con las manos, digamos. Claro, y por eso me animó a mí a hacer mi propia escuela, ¿no? Y es gracias a instituciones como vuestra escuela, como la Escuela de Florencia, como el Museo MEAM, ¿no? Que todos estamos un poco en el mismo barco, ¿no? Y todos estamos empujando de diferentes direcciones, ¿no? A que el arte figurativo vuelva a tener presencia, ¿no? Y vuelva a estar, pues, donde tiene que estar. Es que el arte figurativo nunca ha pasado de moda. Siempre ha estado allí. Sí, sí, sí. Sí, de repente no bajó la luz, no en el spotlight, pero siempre ha estado allí. Y a la final, yo pienso, Jordi, que no se trata de que esté en el spotlight, o no. Se trata de que esté ahí de tú a tú y sin complejos, con cualquier otra representación artística, ¿no? O sea, que una pintura se sostenga al lado de una instalación y de un video art o cualquier cosa, o sea que... No, y yo creo que también para el arte figurativo es importante... Que haya escuelas, ¿no? Que enseñen un oficio de base, porque es que el arte figurativo sin oficio no tiene tanto recorrido, ¿no? No tiene futuro. Sí que habrán muchos artistas talentosos que lo pueden sacar ellos mismos sin la necesidad de entrar en la escuela. Pero tener la oportunidad de poder recibir consejo de algún pintor que ha experimentado antes... Seguramente. Pues te puede facilitar mucho el camino y te puede agarrar mucho. Seguramente. Seguramente. Y a la final, esa fue la idea de nosotros aquí en MIFA, en Miami. Miami es un puente natural con Latinoamérica, ¿no? De habla hispana y todas estas cosas. Entonces, esa es la idea, como tú dices, que todos vamos como remando hacia el mismo sitio, ¿no? Y bueno, ya algún día nuestros remos se cruzarán. O sea, lograremos lo que estamos, seguramente que sí. Y los que vengan, después nosotros lo harán mucho mejor y así, ¿no? Cuéntame un poquito de ese proyecto fabuloso que me estabas comentando el otro día. Bueno, fue un proyecto que ya inicié el primer año que abrí la escuela. Esta escuela, la Barcelona Cliental, la abrí ahora unos seis años. Ya llevamos seis cursos. Es una escuela joven. Pero ya desde el primer año tenía en mente el reglar el programa. Es decir, que fuera de principio a fin reconocido oficialmente, digamos, por la Comunidad Europea. Y han sido seis años de trabajo muy duros, ¿no? Y si todo va bien, el año que viene vamos a presentar, digamos, un programa oficial universitario partiendo, digamos, de este programa que tenemos aquí en la escuela. Es decir, mantendremos la academia como tal y en paralelo habrá un programa oficial. Que yo pienso que esto va a ser importante, porque va a ser una pequeña revolución en lo que es el estudio de las artes. Porque a día de hoy, yo mismo, yo cuando les dije a mis padres que quería estudiar arte, me dijeron, vale, en la universidad, no en una escuela. Claro, todo el mundo quiere el título universitario, ¿no? Claro. El título es importante por si hago fallo. Déjame que te interrumpa un segundo, Jordi. Cuando hablas de oficial, tú estás hablando de las materias que se requieren, digamos, en la Comunidad Europea para que te puedan entregar un título. Eso es lo que llamas como oficial, la parte oficial. Sí, digamos, las materias las elijo, las estoy eligiendo yo. Lo que pasa es que para ser oficial tienes que cumplir una serie de parámetros, ¿no? Y de reglas. Replicitos, claro. Lo que pasa es, digamos, transcribir el programa que tenemos aquí en la escuela a un sistema de creditaje y justificando ese crédito. Será un programa de cuatro años, ¿no? De estudios como... Y si era lo mismo poder estudiar en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona que en el grado, digamos, de nuestra escuela. Claro, tiene el mismo valor el título, claro, pero con la diferencia de que es increíble la técnica que ustedes van. O sea, el oficio que enseñan en tu academia, en la Barcelona. Ahora, Jordi, me contabas un poquito también de precisamente ese sistema de acreditaje que tenían unos planes de de repente aprobar o acreditar a otras instituciones para que pudieran ir a cursar después allá en Barcelona, ¿no? Bueno, esto sería mi ideal, ¿no? Que sirviese como ejemplo, ¿no? Poder, por fin, un tipo de estudios exclusivos en arte figurativo acceder a la oficialidad, ¿no? Claro. Eso cambiaría el juego por completo. Por completo. Por completo. Y digamos que fuera ejemplo para que luego otras escuelas y otras instituciones también lo hicieran. Yo he batallado mucho para conseguirlo. Y si todo va bien, el año que viene abriremos ya el primer año de estudios. O sea, que sería la primera cátedra en el mundo basada en arte figurativo, ¿no? En el mundo. La primera cátedra en arte basada en arte figurativo. Con ese sistema que utilizamos aquí, es decir, con un sistema de dibujo basado en el academicismo propiamente. Claro. Habrá la parte de práctica y una parte más, si teórica, porque entras dentro de los parámetros exigidos por la comunidad europea para que le den el título, ¿no? Claro. O sea, que esto sería algo también... Me viene a la mente a Renewal Center, por ejemplo, que ellos acreditan ciertas instituciones que ellos consideran que están cumpliendo los parámetros de enseñanza. ¿No? Del arte figurativo, ¿no? Del realismo y de todas estas cosas. Eso abría la puerta, digamos, a que, por ejemplo, ustedes en un futuro revisasen, por ejemplo, los pensum o los currículum de ciertas otras academias y las aprobaran, digamos. Y entonces un estudiante que haya cursado ahí pudiera después ir a Barcelona a cursar, digamos, la parte oficial. Claro, esto sería para mí un ideal, ¿no? Y estamos trabajando en ello, ¿no? En poder usar, ya que hemos accedido a esta titulación, a conseguir esta titulación oficial, poder usar como plataforma... Para que estudiantes de todo el mundo que hayan cursado con una academia, digamos, similar o con un currículo similar a lo que hacemos nosotros, puedan presentarse directamente a examen. Con lo cual, claro, un estudiante, si se presenta directamente a examen, se le aprueba, porque ya, digamos, ha superado esa materia y solo tendría que hacer, digamos, la parte teórica. Esto habría que verlo, porque todavía... Claro, pero son unos planes maravillosos, ¿no? Se supone que viene mucho trabajo por delante. Real, ¿no? El poder utilizar esto como plataforma, ¿no? Que también revolucionaría otra vez todo lo que es la enseñanza, porque ya no sería un impedimento estudiar en una escuela privada si está en parada o está dentro del paraguas bajo una escuela que es universitaria. Exacto. No, no, no. Como te dije antes, eso es un... Eso cambia el juego completamente, ¿no? Es increíble, Jordi, lo que has conseguido, lo que has hecho. Yo te felicito de corazón, de verdad, es increíble y súper inspirador ver tu carrera, lo que has conseguido. Sé que has trabajado durísimo y trabajas durísimo. La prueba está en todas esas pinturas que tienes allí atrás, ¿no? Pero con la academia también has trabajado muy duro y tú de primera mano sabes lo difícil que es todo el principio y la constancia que hay que tener y los, digamos, altibajos que hay que superar y todas estas historias que solamente una persona que decide tomar las riendas de una institución así sabe, de primera mano, ¿no? Que la cosa no es tan fácil como todo el mundo piensa, ¿no? Yo te felicito y te deseo muchísimo éxito, Jordi, con todas estas exposiciones. No me olvido que esa exposición la vamos a traer a Estados Unidos de alguna manera. Y bueno, esto, para que te despidas de todos los que nos acompañaron aquí y digas unas palabras. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, ¿no? Por haber tenido la oportunidad, ¿no? De expresarme, de explicar quién soy, de enseñar mi estudio. De enseñar mi escuela. Y espero que os haya gustado y que os haya servido algún consejo que haya podido dar. Claro, no, imagínate. Es súper enriquecedor. Y sobre todo, también lo va a ser para cuando ya este conversatorio está en YouTube y eso seguramente van a haber muchos artistas que apenas están empezando el camino. Y entonces verte a ti, ver tu estudio, ver la academia por dentro es definitivamente enriquecedor y motivador, supremamente motivador. Bueno, Jordi, un abrazo. Muchas bendiciones y que estés muy bien y que todo siga andando de maravilla. Y bueno, a no bajar la guardia. A seguir trabajando. Muchísimas gracias por la oportunidad de nuevo. Gracias a todos por habernos acompañado y un placer. Bueno, Jordi, hasta luego. Que estés muy bien. Gracias. Gracias una vez más.